Hola, ¿qué tal chicos? El día de hoy vamos a preparar un delicioso elotito a mi estilo. Cremita por acá. Esta crema está espesa, está buena. Mayonesa. Quesito. No sé qué queso compré. Solo sé que es queso así. Y ahora sí, al final le vamos a poner tajencito. Así. ¿Más hago la boca? 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 ¿Más hago la boca?